Buenos Días Gracias por ver el video Nos está acompañando y también algunos de los alumnos Con los cuales nos van a hacer una demostración Y vamos a conocer también los beneficios De que los niños practiquen taekwondo a temprana edad Es por eso que nos están acompañando Además de un evento que se avecina Donde ellos nos traen esta excelente invitación Mi estimado Maru, buenos días, bienvenido Buenos días, gracias por el espacio Que nos brindan siempre la familia de Canal 12 Venimos de la escuela Con una parte muy pequeña de la escuela Con niños que han nacido Incluso con la escuela cuando nos fundamos Son los más avanzados Digamos, en edad y en cinta también Ok, que bonito Entonces estamos viendo que hay unos niños que han nacido Y también ya son parte de la escuela Y sobre todo han llevado todo Este conocimiento a la práctica Y en temprana edad Antes de que platiquemos con ellos Mi estimado Maru ¿Cuáles son los beneficios de que como padres de familia Nosotros involucremos a nuestro hijo A practicar una Bueno, en este caso el taekwondo A la edad temprana? Por favor, para que nos comente por ahí Bueno, básicamente El El Encular valores en los niños Es la parte fundamental La parte filosófica del taekwondo Como arte marcial A niños se les enseña respeto Integridad Disciplina Autocontrol sobre todo Y es para que los niños puedan controlar las emociones Y en la parte psicológica Es Estar seguros de ellos mismos Es lo importante Tener Levantar esa autoestima Que el entorno Digamos Social Actual Los ataca mucho ¿Verdad? Con el tema del bullying Con el tema de sus propias inseguridades Pues el taekwondo le da un poco de fortaleza mental También para poder enfrentar Los retos que a diario viven los niños de estas edades Temprana edad ¿Cuál es esa edad? Nosotros empezamos a recibir niños a partir de los 4 años De los 4 años Ok ¿Cómo aprenden ellos a esa edad? Ok En edades muy tempranas Lo importante es que ellos empiecen a desarrollar las habilidades psicomotoras Que empiecen a coordinar su cuerpo A conocer su cuerpo A tener percepción del espacio A agarrar habilidades Para poder utilizar ambas manos y ambos pies Básicamente a temprana edad Eso es lo que interesa Y el taekwondo va insertado de manera pues un poco subliminal Para que ellos lo vean también de manera lúdica Y se puedan divertir No está a nivel competitivo Lo aclaramos Con los niños el taekwondo es más lúdico Lo interesante también de esto es porque muchas veces los padres nos preocupamos por el peso Porque a veces le vemos muy flaquito o muy flaquita Muy bajito o muy alto Y va en un proceso de desarrollo Y entonces podemos tomar en cuenta ese tipo de situaciones Y nos da temor involucrarlo Pero qué bueno que lo hayas mencionado Que esto es practicar jugando En otras palabras Vamos a la demostración Pero vamos a conocer rapidito a estos niños ¿Cómo te llamas? Jayden ¿Cuántos años tenés Jayden? 9 9 años ¿Te gusta el taekwondo? Sí Tremendo ¿Vos campeón cómo te llamas? José ¿José? ¿Cuántos años tenés José? 7 ¿Te gusta el taekwondo? ¿Sí? Sí Qué bueno ¿Usted señorita cómo se llama? Vilma ¿Cuántos años tenés? 10 ¿Te gusta también? Sí Qué bueno, gracias por acompañarnos ¿Y usted princesita cómo se llama? Denise ¿Cuántos años tenés Denise? 9 9 ¿Te gusta o no te gusta? Sé sincera Sí, me gusta Ok, pues qué bueno Este es el menor de todos, ¿verdad? Me imagino ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Jani Hermoto Y ya tengo 19 años ¿Y desde hace cuánto practicas? De hace 4 años Desde que se fundó el taekwondo Allá De Ciabagot Ok Oíme ¿Y tu mamá? Saluda ahí ¿Viste? 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 Yo te dije Ok, vamos con la demostración Entonces, me temo a Maru ¿Qué van a hacer primero los niños? Ok, vamos a hacer una postura básica De jinete con golpe Luego vamos a hacer un poco de pateo con palchaguis Y finalmente vamos a romper tablas Vamos a mostrar cómo la fortaleza mental de los niños les permite enfrentar este pequeño obstáculo Que también se les solicita cuando hacemos examen de cinta Ok, excelente Entonces, vamos a hacer la demostración Perfecto Vamos de frente Yo te tengo las tablas Si quieres Muchas gracias Ok Sariel Frente a la cámara ¿Quién es? Ve Golpe Dos golpes Muy bien Esa es postura básica Vamos a hacer un poquito de pateo Janir nos va a apoyar con las palchas Y vamos a empezar Para acá Janir Hagamos chicos una columna Frente a Janir Por favor Vamos a patear con Janir allá Hace un poquito para atrás Para que tengan el espacio Y cuidado Se golpean con la pasetera Y que Dos bandas al chagui Vamos Seguidas Seguidas Con KIAB Ahí podemos ver que los niños Empiezan a manejar el espacio de la palcha Y para poder impactar con el empeine Que es con la parte del pie Que se puntea en las competencias Todos estos niños son medallistas Todos ellos compiten por la escuela Y siempre están en los primeros lugares Y vemos la coordinación Y circo organización Que pueden tener En el golpe El movimiento Y la mirada Obviamente va enfocado En darle A lo que es Donde se recibe Nereo chagui Nereo chagui Nereo chagui Nereo chagui Patada descendente Y estas patadas Son para cintas verdes Exigen un poquito más de flexibilidad Luego vamos a mostrar La capacidad física Que adquieren de flexibilidad Para poder abrirse Poder extender las piernas Y poder puntuar de mejor manera En un combate Ahorita los niños No golpean a la cabeza Lo hacen hasta después De los 12 años Pero desde esta edad Ya empezamos a trabajar La flexibilidad La flexibilidad Es la capacidad del cuerpo De estirar los músculos ¿Verdad? Que con los años Las vamos perdiendo Usted sabe La idea es que ellos No la pierdan Sino por muchos años Más adelante Ok Vamos a seguir Entonces Esta es parte de la demostración Si se gacha Si se gacha Ya estas son patadas giratorias Son un poco más difíciles Ya implican giros Es un balance del cuerpo Y ellos Pues la practican mucho En la escuela Y la logran desarrollar En dependencia de las cintas Y aquí viene una niña Cinta María Aquí viene Esta princesita Por favor Ven para acá Cinta María Es una de las primeras Después de blanco Después de blanca Si es Stacy Vamos Tu se gacha Stacy Tu se gacha Vamos Stacy Ah ok Ella ya sabe Que tiene que hacerlo Sin sus sandalias Miren que linda esta niña Wow ¿Cuántos años tenés Estefa? Stacy Stacy ¿Cuántos años tenés? Cinco Cinco añitos Wow Una niña Las más pequeñas de la escuela Y ya sabe Oíme Sabe perfectamente Hacer el giro Que muchas veces Esa es parte de la coordinación Así es Stacy Una de las niñas Digamos con mucha Concentración en la escuela Es un ejemplo Porque de las más pequeñas Logra hacer incluso cosas de avanzados Wow Ahí lo estamos viendo entonces Este parte Ok ¿Qué otra demostración nos trae? Vamos a Stacy Eso es perfecto Ahora vamos a romper tablas Entonces Aclaro Giovanni Sí Estas tablas son De un cuarto de pulgada Están hechas para las edades de ellos O sea no se golpean No es una tabla que lo va a lastimar Pero en principio Ellos practican técnica para hacerlo Ok La tabla se rompe por técnica en realidad Más que por fuerza Así es Así es Ok Entonces vamos a colocar a Stacy primero Con Apshagi Stacy Patada frontal Pan de frente Ahí exactamente En guardia Con el pecho del pie 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 ¿Lista? Hasta a mí ya me dolió Y no lo he visto Acá Apshagi Patada frontal Así es Patada frontal No con los dedos Con la parte de abajo Vamos Con que a fuerte Vamos Usted puede Eso Muy bien Excelente Y a mí me dolió Si solo lo estoy viendo Dije con la niña Ahora Wow Jaden nos va a regalar Una patada descendente Una patada que exige Mucha flexibilidad Descendente ¿Verdad? Listo Eso Muy bien Muy bien Y el que habla Es importante Oiga El que cree que esto es por opla No es por opla Vea Para que escuchen Eso es Hasta casa Construyen con eso El que habla Es importante Porque es la expresión de energía Y el momento de mayor impacto Ok Entonces lo utilizan Un pucho para ¿Cuál va a ser ahorita? Ahora vamos a hacer Tichagi Tichagi Patada Patada de caballo Le llamamos nosotros Ok Con quiaba Y vamos Lista Eso Muy bien Saluda Y eso Y eso Y eso es que controla Su fuerza Sí Vilma es una de las alumnas De la escuela Con mayor flexibilidad Vamos a mostrar ahorita Rapidito Si nos permite La flexibilidad Chicos Nos podemos abrir De frente De la cámara Y ustedes Y ustedes pueden ver El ejemplo Stacy Tichagi Tienes 5 años Y ya quebró Una tabla Y es algo muy bonito E interesante Porque vemos Que esto va trabajando Como decía Maru De manera lúdica La parte del juego A el conocimiento Del taekwondo Ok ¿Cómo es? Nos abrimos Vamos a hacer Demonstración de flexibilidad Lateral Es requisito Que los alumnos Tengan flexibilidad Para poder desarrollar Las técnicas Con mayor facilidad Y la flexibilidad La practicamos Calentamos muy bien Las articulaciones Los músculos Y luego entonces Hacemos sesiones De flexibilidad A nosotros ya adultos Se nos hacen más difícil Obviamente por el desarrollo Del cuerpo Obviamente también Por los músculos Si hay ejercicio Obviamente esto va haciendo Que se te haga más difícil Es por eso Importante meter Desde muy temprana Para que los niños Tengan esta facilidad De poder llevar a cabo La flexibilidad Mira me gustaría romper El mito De que el arte marcial Del taekwondo Es golpearse No, no es cierto Paredes de familia Pierdan el miedo A llevar a sus hijos A practicar artes marciales Primero se le enseña Técnica para poder defenderse Y evidentemente Que golpearse Va a ser una opción Si él decide hacer competición Amor Invitemos entonces Por favor Para el evento que tenés Perfecto Queremos invitar A todas las escuelas De taekwondo De Nicaragua A nuestra primera copa Tiyahuacut El 4 de diciembre En el Colegio Experimental México La inscripción es De 200 Córdoba De competidor Solo combate Modalidad combate Ok Así es Va a estar a cargo El arbitraje De la asociación Nicaragüense De árbitros De taekwondo Y va a ser un evento Bien organizadito Para todas las escuelas Excelente ¿Y ustedes dónde están ubicados Para que se quieran Inscribir los paros de familia? Tenemos tres sedes Una en la entrada a las Agüitas Una en los Robles Y una en Ciudad Sandino En la residencia de San Andrés Ok ¿Y en la entrada a las Agüitas? ¿Por dónde es? Porque hay la Agüita Por el barrio Villacuba Así es Barrio Villacuba Así es Excelente Y los teléfonos Si nos pueden llamar 8923-4289 Y 8756-3212 ¿Y las redes sociales? Facebook Claro Instagram Y... ¿Qué más? No, solamente esa es verdad Taekwondo Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni